Se invita a los presentes ¿Es cuanto, Presidente? ¿De conformidad con los acuerdos de esta sesión? ¿Cierres el sistema electrónico? Suvenia, Diputado Presidente, compañeras y compañeros diputados. El primer informe sobre desarrollo humano, publicado hace ya algunos años, en 1990, comenzó con una premisa simple, la cual ha sido la base para todo el seguimiento posterior que se ha hecho en la materia. La verdadera riqueza de una nación está en su gente. De esta manera, a partir de un importante cúmulo de datos y una nueva forma de concebir y medir el desarrollo, el informe que de manera regular presenta el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo ha generado profundos impactos en las políticas de desarrollo en todo el mundo. Ello no es fruto de una improvisación. Este enfoque, estudio e impulso del desarrollo humano centrado en las personas. En los noventas, Amartya Sen, Premio Nobel de Economía en el año 1998, asesoraba ya a las Naciones Unidas en la conceptualización del bienestar social y permeaban sus opiniones en la perspectiva dinámica del estudio sobre la pobreza, así como en el desarrollo sostenible del ser humano. Bajo esta óptica, para muchos de nosotros no es ajeno este concepto de bienestar e inclusive lo hemos utilizado para nuestros análisis e incluso proyectos de iniciativas. Así también el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, o CONEVAL, como lo conocemos, ha realizado desde el año 2006 diversas mediciones sobre los niveles de pobreza nacionales. En estos informes, teniendo como uno de sus principales indicadores la denominada línea de bienestar, que aunque centrado en aspectos monetarios, permite definir e identificar uno de los datos más agobiantes de nuestro país y que tampoco es ajeno que casi el 52% de nuestra población vive o más bien sobrevive bajo agravantes condiciones de pobreza, reorientar como sujeto del bienestar al ser humano, define también el cómo este ser humano se encuentra. Y por tanto, para los fines de desarrollo social y de manera coadyuvante, la asistencia social no debe ser suficiente sólo con ampliar el conjunto de bienes materiales que se tengan disponibles. Debe ser necesario aumentar y mejorar las condiciones que convierten ese conjunto de bienes en capacidades de realización. En tal sentido, en concordancia con lo establecido en el artículo 167 de la Ley General de Salud y la penosa realidad que nos exige una mayor actuación ante la deficiencia en el estado de bienestar, la asistencia social deberá impulsar no sólo proveer de un conjunto de bienes para aquella población más vulnerable, debe fomentar las condiciones que propicien modificar y mejorar las circunstancias que impidan a las y a los mexicanos su desarrollo integral, cualesquiera que sean estas, ya sean físicas, mentales, sociales y económicas. En eso consiste generar condiciones de realización, en desarrollar las potencialidades y capacidades de las personas, siendo este el fin último del bienestar humano. Es por ello que desde este enfoque, como grupo parlamentario de Nueva Alianza, apoyaremos el dictamen que la Comisión de Salud nos presenta modificando el artículo 4º de la Ley de Asistencia Social. Por su atención, gracias. Es cuanto, diputado presidente. Muchas gracias a usted. Cámara de Diputados, 62ª Legislatura.